Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita en este momento a escuchar la buena nueva de hoy. Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita en este momento no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. En estos días, Jesús sigue enviando mensajeros delante de Él para que anuncien su palabra, para que preparen el camino que Él luego va a recorrer. Y así mismo, para que podamos tener listo el corazón, porque nadie sabe ni el día ni la hora en la que Él va a venir. Y es mejor que nos encuentre preparados, porque sería de mal gusto que el Maestro venga a nuestra casa y no nos encuentre listo para recibirlo, y que, por esta razón, Él tenga que pasar de largo e irse a otra casa. Y debemos tener en cuenta que esto que nos dice el Evangelio sobre los samaritanos también se da en la actualidad. Muchos amigos nos rechazan si le hablamos de Jesús o del Evangelio. Y prefieren que les hablemos de política o de farándula y de otras cosas menos agradables que el mensaje de salvación que Jesús a diario gratuitamente nos regala. Y debemos tener precaución para que los impulsos no nos dominen. Porque llega un momento en el que podemos actuar como Santiago y Juan, los hijos del trueno, que prefieren actuar con violencia ante aquellos que se resisten a aceptar a Jesús. No. Lo que debe hacer todo cristiano es actuar como Jesús, orar por esos que se resisten a aceptarlo, que se resisten a amarlo y pedirle a Dios que abra sus corazones para que en un momento dado se conviertan a Él y también sean merecedores de la salvación. La fe no puede entrar en nadie a través de la violencia. Es a través del amor como podemos ganar personas para Dios. Porque con violencia solo generaremos más violencia. Y Dios no condena al pecador, sino al pecado. Y tampoco busca la muerte del pecador, sino su arrepentimiento. Y si eso es Dios, que es a quien le debemos todo lo que tenemos y lo que somos, ¿por qué tú te pones a condenar a todo aquel que comete un error, o que hace algo que para ti no es bueno? Déjale eso a Dios. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado la buena nueva de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. Feliz día y que Dios te bendiga.